¡Gracias! 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 La Hечь des Frage ¿Cuántas personas que se han llevado en el territorio de Shqipri? Se han llevado en Pfizer, en AstraZeneca, en Covishelt, que se han llevado a aplicar Sputnik, que se han llevado a aplicar Rethion y todo el Shqipri. ¿Cuántas personas que se han llevado en el territorio de Shqipri? ¿Cuántas personas que se han llevado a aplicar en la aplicación? ¿Cuántas personas que se han llevado en el territorio de Shqipri? Pasaporten y certificaten de vacunación. 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 Pasaporten y certificaten de vacunación.